Hola, buen día. Hablando el día de hoy de dislipidemias, es una condición que se caracteriza por la alteración en los niveles de los lípidos, que son las grasas como el colesterol y los triglicéridos elevados en sangre. Tenemos diferentes causas. Una de ellas puede ser un factor genético. Hay personas que heredan esta condición y tenemos factores ambientales como un estilo de vida sedentario, una alimentación inadecuada, el exceso de consumo de harinas refinadas, alimentos procesados, alimentos muy altos en grasas saturadas o grasas trans serían las principales causas. Las dislipidemias regularmente no presentan síntomas y esto es algo delicado o algo grave porque un paciente puede tener colesterol o triglicéridos elevados y no darse cuenta. Estos llegan a presentar síntomas ya cuando están muy elevados. Recordemos que los niveles máximos de colesterol son 200 y de triglicéridos 150. Cuando tenemos niveles de 300, 400 en alguna de estas dos grasas, podemos presentar fatiga, mareos, debilidad que pudieran indicar que pudiera ser una dislipidemia. Sin embargo, no son síntomas específicos de esta condición. Por lo tanto, se recomienda acudir a un médico y realizarse estudios de sangre para corroborar. El tratamiento principal sería el cambio en el estilo de vida. Una vez que detectamos ya sea colesterol elevado, pues vamos a pedirle al paciente que haga ejercicio. Si ya está haciendo, tendría que aumentar la cantidad de ejercicio, ejercicio aeróbico principalmente. mejorar su alimentación, consumo de frutas adecuado, consumo de verduras, desayuno, comida y cena, disminuir las comidas fuera de casa. Siempre los restaurantes van a utilizar mucho más grasa para que la comida sepa más rica. Entonces, esto tendríamos que invertir más tiempo en la alimentación, tendríamos que invertir tiempo en ir al súper, comprar alimentos adecuados y tener una dieta equilibrada siempre orientado por un nutriólogo. Y en cuanto a los triglicéridos, el consumo excesivo de harinas refinadas, de refresco, de azúcar en general, va a hacer que se aumenten en sangre. Por lo tanto, sería disminuir lo más que se pueda el consumo de estos para mejorar los niveles séricos. Cuando el estilo de vida ya no es suficiente y vemos que no tiene los resultados que buscamos, entonces nos ayudamos del médico, sea internista en este caso, para utilizar fibratos o estatinas que nos ayuden a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos. Ok. Esta condición se ha visto que afecta más a pacientes con tabaquismo, pacientes de edad avanzada o arriba de 45 en hombres, 55 en mujeres, pacientes... Es más común en el sexo masculino y pacientes que tengan diabetes o hipertensión mal controlada pueden tener riesgo de esta enfermedad. Por supuesto, como lo mencionamos en las preguntas anteriores, el estilo de vida, una actividad física regular y una buena alimentación puede ayudarnos a prevenir los niveles elevados. Si ustedes ya tienen este padecimiento, pues es importante que tengan una orientación alimentaria, un soporte nutricional adecuado. Hay algunos suplementos que podemos utilizar para mejorar los niveles de colesterol y triglicéridos. Algunos artículos científicos nos hablan de omega 3, de vitamina C, de zinc. Sin embargo, es importante que los recomiende y los recete un profesional de la salud. Si ustedes son una persona que vive con diabetes, que tiene tabaquismo crónico, pues es importante que estén revisando sus niveles para prevenir y no tener valores muy elevados. Causas como infartos o una pancreatitis, que son las consecuencias más graves de una dislipidemia, se pueden prevenir si se detectan a tiempo.